Japanese Villano-san Villano-san Antonio Stone Tacilva El PZR Inc Silver Family Escucha lo que me pasó a mí Yo andando con mi hermano Japanese en Panamá RAAAY Anguillando en la tabla, tú sabes Yo estaba un bien de su sal en las tablas Preguntándome qué voy a hacer Yo me sentí un poco desubicado No quería cenar, no quería comer Yo si estaba burio, mi hermanado Todo paso como te conté Y pa' que tú veas que soy un tostado No le pare a na' y sale a bebé Me fui con mi pandilla a bebé Y terminamos en culrera, wey Con Pile, mami, en quemadera, wey Con Fili, con Crippi en quemadera, wey Con Fili, con Crippi en quemadera Con mi pandilla a bebé Y terminamos en culrera, wey Con Wiki, con Crippi en fumadera Uy, con Wiki, con Crippi en fumadera Uy, con Wiki, con Crippi en fumadera Uy, con Wiki, con Crippi en fumadera Y yo estoy con los panameos, ellos están un poco desesperados Yo les digo, no, tranquilo, mi hermano, tranquilo, mi hermano Fumatela, aquí lo que hay es Crippi Todas vamos a prendela Andamos con la nena, todas son de novela Tenemos la merca, que es pa' venderla Así que tranquilo, mi hermano, fumatela En la calle yo estaba pegado, estaba limpio y no estaba sumado Si yo me hubiera quedado ajustado, no hubiera hecho nada y mírame aquí Si yo no me hubiera activado, no tuviera una mami a mi lado Si tú no te parás a buscar lo tuyo, tú sabes que por ti nadie lo va a hacer Me fui con mi pandilla a beber y terminamos en culprera Con Pile, mami, en quemadera Con Fili, con Crippi en quemadera Con Fili, con Crippi en quemadera Uy, con Wiki, con Crippi en quemadera Uy, con Wiki, con Crippi en quemadera Villano San Siempre bueno pararse, salir de su zona de confort Japanese, da Silva Haz cosas nuevas para que tengas nuevas experiencias Y tengas nuevas cosas de qué hablar Silver Family Diga lo tuyo Lo tuyo que tú te mereces por derecho divino Yo, Álvaro Te lo digo yo, Villano San, Peño Stone Yonico, prepara toda la botella, la vaina tan hot Cry Este disco se llama Nos Fuimos Hey Marco, está listo, está listo